Marilena, por Dios, ¿qué haces jugando? Tirada en el piso. Ay, yo, Carmela. No, lo que pasa es que... Estaba... ¿Qué pasó? Adoro trabajar, pero odio las entrevistas. El que no te trata como vieja, te trata como loca. Ay, yo, Carmela. Qué ingrata es la vida, ¿no? Mientras más años tienes, más difícil te la ponen. Sí, dificilísima. Al contrario, deberían alentarnos por querer ser útiles a la sociedad, valorar nuestra experiencia. Pero no. Parece que estuvieran celosos de su puesto de trabajo. Qué loco, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? Usted no consigue trabajo, yo no consigo marido. ¿Qué mundo es este? Sigue con eso, Marilena. ¿Sabes qué? No me vas a creer. La verdad, ni yo misma me lo creo, pero... ¿Has pensado darle otra oportunidad a Facundo? No. Pero piénsale un poquito más. Ay, yo, Carmela, como diría mi prima Leti, no, 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 no. Ay, no seas infantil. Ay, no seas infantil. No seas infantil, señora Caramela. Si lo he pensado. Y la verdad es que creo que he dejado de quererlo. ¿De verdad? Sí, es como medio raro decirlo en voz alta, ¿no? Y es medio raro escucharlo también. Bueno, quizás solamente tenía que hacer eso. Admitirlo para poder seguir con mi... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sonó, sonó! ¡Match, match, match! Increíble. ¡Ay, no! Solamente me están avisando que han venido a recoger las cosas del elemo co. ¡Coco, co, co! ¡Hola, corazón! Eh, Melocotón, ven, es Vasquito. Apúrate. Hola. Hola, Ramona. ¡Qué linda estás! Gracias. ¿Todo bien? ¿Vienes de Arekriz? ¿De...? ¿Qué pasó? Hola, Vasco. Hola, Melocotón. ¿Tienes algo que decirnos? Sí, algo. ¿Qué? Algo, no sé, intuyo que es algo muy importante. ¿Qué nos vas a decir, Vasco? ¿Qué tienes que decirnos? Sí, di, no, habla rápido. ¿Qué? ¿Para qué has venido? Pero habla, muy chiquito, que me tienes a cargar. ¡A ver, cálmense, cálmense! Vengo de hablar con la trabajadora social. Ay, no. Ay, no. Yo sabía. Sabía que esto no iba a funcionar. Tranquila, tranquila. Es que yo soy muy bruta. Nunca voy a ser mamá. Nunca me van a ganar un niño, me lo contó. Efectivamente, nunca, pero nunca, les van a dar un niño. Lo siento mucho. Esa es la realidad. No les van a dar un niño. ¿Por qué? Porque Ramona te van a dar una niña. ¡Conozcan, conozcan a su nueva hija, Tracy! ¡Daisy! ¡Qué preciosa! ¡Linda! ¡Como la pata Daisy! ¡Es mi hija! ¡Es mi niña! ¡Voy a ser mamá! ¡Voy a ser mamá! Ya, Matos, esta es la última vuelta, ¿eh? Ojo, ah, curadito, que me va a despertar una caja. Este transporte no me ha salido nada barato. Por algo te estoy pagando. A mí no me está dando nada, por si acaso. ¿A ti qué te voy a dar hoy, miserable? Por un par de cajitas que cargas, te pasas tú, ¿no? Mirá. ¿Qué toquetivo? Listo. Ah, su madre. Ok. ¿Esas son todas, señoritos? No, 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 no. Falta esta, compadre. Mira, esta lleva el pisco, así que con cuidado. No te lo vas a chupar. Porque lo voy a preguntar al alemán milloneta ese cuando llegue. ¿Ya? Ya. Ve preparándome la guía, ¿ya? Ya, señoritos. Ay, Dios mío. ¿Esta es la hora? Ay, esto que no suena. Si quiere yo lo chequeo y se lo arreglo el toque. Ya usted me suelte un sencillito nomás. ¿Qué te voy a pagar, oye? No seas miserable, señorita. Y con todo lo que te hemos dado, te pasas tú, ¿no? No, el aparato de sonar suena. Lo que no suena es la aplicación. A ver, a ver, a ver. Señor, ¿firme? ¿Te entiendes? Suma de pobre Facundo. ¿Quién? Facundo, pues, su marido. ¿A quién te preguntó? ¡Ape, señor! ¿Qué cosa? Ese chiste ya aburre, ya siempre lo usa. ¿Sí, pues? ¿Cuántos años con el mismo chiste? Pero siempre es tan sonso que caes y caes y caes. Ya, ya, ya. Voy a ver si es que las notificaciones están en silencio. De repente es por eso. ¿Cómo es que en silencio? ¿Qué notificaciones? Notificaciones, pues, notificaciones. Hay que entrar para ver si es que ha hecho match. Ya, a ver, entra, 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 entra. ¿Qué? Siete match. ¿Siete match? ¡Uy! ¡Siete match! ¡Siete match! Siete hombres se ponen conmigo. ¡No, bolita! ¡Sí, bolita! ¡Yo me voy a su papá nuevamente! ¡Gracias, vida! ¡Gracias, Daisy! ¡Sí! ¿Qué está pasando? Conoce a tu nueva hermana. ¿Qué? ¡Daisy! ¿Se llama Daisy como las patas de Daisy? ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos muy felices! ¡Y todo gracias a Vasco! ¡Vasco, muchas gracias! Corazón, ¿te quedas amorzada? No, no, en verdad, con que ustedes estén felices, yo estoy feliz. Aparte, me imagino que tienen mucho que hacer. No, no, mira, hoy celebramos y ya mañana nos encargamos de arreglar todo para que venga Daisy. Sí, con calma, con calma. ¿Cuánto tiempo tenemos para que llegue Daisy? Máximo 48 horas. ¿Qué? 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 ¡48 horas es ahorita! ¡Es imposible! Pero en ese tiempo, ¿cómo vamos a...? No, pero ¿cómo vamos a recibirla? Tenemos que... ¡Equipo! Tenemos muchas cosas que hacer. Menos de 48 horas para recibir a Daisy Cabezas. ¡Ay, me va a dar algo! No, no hay tiempo para morirse. Julita, ve a tu cuarto. Voy a mi cuarto. ¡Límpialo! Separa un espacio para la cama. ¡Saca tu ropa! ¡Todo! Tenemos que... ¿Me lo toco? Tenemos que ir a comprar una cama. ¿Cama? ¿Juguetes? ¿Útiles? ¿Ropa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que escribirlo en el colegio? Ya, pero... Ramona, tranquila. Ramona, respira. Creo que voy al baño. Necesito... ¡Una ducha! Por favor, todo listo. Ok. Solo espero que Daisy no se quede huérfana antes de tiempo. Voy a verla. Gracias, Vasco. Gracias, realmente. No te preocupes, me loco. Mira, déjame darte algo por tus servicios, ¿ya? No, no, no. Ah, no. Sí. ¿Así? No, no, o sea, sí. No, no, no. Sí, 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 sí. No, mejor no. No, no, no. No me convences. No, no, lo que pasa es que el abogado del pueblo no puede recibir dinero. Sí. No, no, no. ¡No! ¡No! Te fallé, sensei, perdóname. Chao, me loco, Tom. ¡Caño, loco, Tom! ¡Apúrate! Venus es mi hogar. Necesito regresar para cumplir mi destino. No, 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 no. No, Viviana, necesito verdad. Por favor. Ay, profesor, la verdad, ese rato le estoy diciendo yo a usted que hasta que me duele la barriga y que quiero ir al baño no me deja. Bueno, irás cuando dejes de verte a ti mismo en el espejo y te concentres en la escena. Necesito que estés presente. En el aquí, en el ahora. ¿De acuerdo? Vamos, una vez más. Venus es mi hogar. Necesito regresar para cumplir mi destino. Juntos podemos crear un nuevo destino. ¿Y por qué querría hacer algo así? Por mí, Cassandra. Porque te amo. Demuéstramelo. ¡Esa! 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 ¡Se lleva con la vela! ¡Se lleva con la vela! ¡Salga! ¡Vaya! ¿Qué pasa, por qué tanto esplándalo? ¿Qué es tu mami? 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 ¿Qué mami? ¿La mami de quién? ¿La mami? Este, mira. ¿De quién? ¿De quién es este cuerpazo que vuelve loco a los hombres? No entiendo nada, no entiendo nada. Mira, pa' ti, pa' mí, pa' todo el batallón. Pa' ti, pa' mí, pa' todo el batallón. ¿Qué? Has tomado las pastillas de Leti. ¡No! Sí. No, señora Caramela, me va a mi...